¿Qué es más importante en este caso para un e-commerce tocho? ¿El Seymus o el Robots? Yo creo que Robots, ¿no? O sea, que estamos... Un e-commerce tocho, ¿vale? Si tienes un problema técnico que tiene que ver con el rastreo... Estamos en la parte de rastreo. Si tienes un problema de rastreo, seguramente al noventa y tantos por ciento será el Robots TXT. Vale, pues ya está. Porque el problema es de rastreo. Cuando tienes un problema de rastreo, quiere decir que algo no se está rastreando o que una zona no se está rastreando bien o que se está rastreando una zona que no se debería rastrear con tanta frecuencia, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, sí que es el Robots. Aunque, para saber muchas veces que está ocurriendo en el índice de Google, te valen también los iMacs. ¡Joder! ¡Los fondos de Xbox!